¿Cómo ha sido esta semana para usted, para el gobierno en conjunto con los docentes autoconvocados que no reconocen el acuerdo parietal? La provincia ha hecho el máximo esfuerzo y la provincia es intangible. Los sanjuaninos han hecho el máximo esfuerzo. Hemos integrado el 41% de manera inmediata. Esto es a cuenta de la inflación que va a venir, porque obviamente sabemos que va a venir y lo vamos viendo mes a mes. Así es que la reflexión es que volvamos cada uno a sus puestos de trabajo, que sigamos conversando, dialogando, estableciendo distintas maneras, caminos, acuerdos. Pero obviamente sería muy bueno que fuese con los chicos en el aula. ¿Existe la posibilidad de recibirlos para explicarles justamente esto? Hay una metodología establecida por ley de cómo se deben determinar los acuerdos. Y el año pasado hicimos una cosa por el costado de la ley y no fue el camino cierto o el camino acertado. Así que la idea es que podamos, obviamente, siempre los canales están abiertos para el diálogo, pero teniendo en cuenta que el acuerdo paritario ya se firmó. Gracias, chicos. Bien. A ver. ¿En esta marcha hay otros sectores involucrados? Yo no lo podría determinar. Y la idea es que para bajar la conflictividad nosotros decimos que si lo hay, obviamente no sería bueno, no nos conta, esperemos que no, entenderíamos que no, pero bueno, todo en plano potencial. Yo quiero referirme solamente a reivindicar la tarea del docente, a que reivindiquemos entre todos que no es el gobierno, el gobierno sería insuficiente de que todos los sanjuaneros han hecho un máximo esfuerzo. Hay otros sectores que también necesitan y no se les está dando. El sector privado ni siquiera puede dar este aumento que nosotros estamos dando. Entonces la idea es buscar justos equilibrios entre todos. El sector privado ni siquiera es la invitamos a reivindicar la tarea del guriendo. ¡Gracias!